Amor Y el mar, espejo de mi corazón Las veces que me ha visto llorar La perfidia de tu amor Te he buscado donde quiera que yo voy Y no te puedo hallar ¿Para qué quiero otros besos Si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andará? ¿Quién sabe qué aventura tendrá? ¿Qué lejos estás de mí? Te he buscado donde quiera que yo voy Y no te puedo hallar ¿Para qué quiero otros besos Si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? Que lejos estás de mí De mí De mí Si tú, ¿quién sabe por qué no me quieres? Gracias por ver el video.